El Tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, Cristo, los pequeños y los pobres. En esta novena temporada de El Tablero con Fray Nelson, estamos hablando del valor de la vida humana. Yo les quiero contar que hay una manera fácil y una manera difícil de acercarse uno a este tema. La manera más fácil, entre comillas fácil, es tomar documentos que son muchos y muy buenos, documentos de la iglesia que hablan sobre eso, sobre el valor de la vida humana. Y por consiguiente hablan en contra de la eutanasia, en contra de la eugenesia, en contra del aborto y en contra de muchas otras cosas. Me parece que ese enfoque es importante y hay muchas cosas que tendremos que decir en esta temporada en ese sentido. Pero hay un peligro, o dos peligros. Un primer peligro es que todo se vuelve en contra. Y hay mucha gente que cree que la iglesia católica es una institución vetusta y fosilizada, que únicamente sabe oponerse a todo. Que viene un proyecto de ley para despenalizar el aborto, la iglesia en contra. Proyecto de ley para extender todos los beneficios del matrimonio a las parejas gay, iglesia en contra. Proyecto de ley para repartir condones y preservativos en todos los lugares, empezando por las salas de parto. La iglesia en contra. Entonces llega un momento en el que muchas personas creen que la iglesia se opone porque sí. Y que el único verbo que conoce la iglesia es oponerse. Y el único adverbio que conoce es no, no me gusta, no se apruebe, no se haga. Entonces los documentos de la iglesia son muy importantes. Y ya citaremos en esta serie de programas, citaremos las razones de la iglesia, que son mis razones también. Yo puedo decir con alegría lo que dice el Papa Francisco. Yo también soy hijo de la iglesia. Y yo creo, y creo con gozo y con profunda convicción, todo lo que cree la Santa Iglesia Católica. Y así como lo cree. Pero me parece que es necesario hacer un recorrido para darse cuenta cómo llegaron los cristianos a descubrir, por ejemplo, que la vida humana es tan preciosa, que no se puede matar al bebé de una mujer y creer que no se ha hecho nada. Eso no se puede. Pero para eso hay que llegar primero a descubrir qué significa vivir y qué significa tener un llamado a la eternidad. Y qué ha hecho Dios por cada vida humana. Y es a través de ese camino como uno llega a reconocer que en verdad, oígame, en verdad somos valiosos. Y yo he descubierto que cada persona que descubre que es valiosa, inmediatamente cambia, de inmediato cambia su actitud con respecto a la dignidad de la vida humana. Es que, por citar únicamente el caso de la mujer, una mujer que llega verdaderamente a descubrir su valor y que se siente feliz de ser mujer, feliz de existir, feliz de conocer a su papá Dios, feliz de conocer al que él envió, Jesucristo, feliz de recibir la unción del Espíritu Santo, feliz de comulgar. En fin, feliz, feliz de existir. Si esa mujer está embarazada y sabe que lleva un feto de mujer en su propio vientre, lo menos que va a sentir, lo primero que va a sentir es, yo quiero que esta criatura, que está en la condición en la que yo estuve hace 18, hace 20, hace 40 años, yo quiero que esta criatura sea tan feliz como yo, yo quiero que esta criatura un día pueda decir con la misma alegría con que yo lo digo, soy feliz de ser mujer, que ella pueda decir eso. Pero entonces fíjate que el camino para evitar el aborto no es simplemente, no estoy diciendo que no se haga eso, pero no es simplemente hacer protestas ante el Congreso de la República, no es simplemente un problema de parlamentos, es decir, de ir al parlamento y de ir al Congreso y de pelear con los senadores y con los representantes, no es simplemente ese problema, es ante todo el problema de que todos descubramos que somos valiosos. Y en primer lugar, si vamos a hablar del aborto, que lo descubra cada mujer. Pero si permitimos que esa mujer sea usada, y esa es la palabra, me perdonan, pero esa es la palabra, sea usada como un juguete, juguete de sus propias pasiones en primer lugar, porque ella misma cree que es feliz así, juguete luego de los intereses de un varón, de un aprovechado, porque eso es lo que es, y yo suelo predicar de esa manera, yo suelo decir en los congresos y en las asambleas, especialmente de carismáticos y asambleas de jóvenes, yo les digo abiertamente a hombres y mujeres, para los hombres no hay nada más deleitable que una mujer liberada, ¡ay! esas son las fáciles, entre comillas, no hay mejor suerte, estoy hablando de una manera muy burda, pero no hay mayor suerte para un hombre que encontrarse con una mujer bien bonita y bien liberada, esa no va a poner problemas, pero la mujer que sepa lo que vale su cuerpo, lo que vale su sexo, lo que vale su maternidad, lo que vale su vida y lo que vale su eternidad, esa mujer, la que sabe de maternidad y de eternidad, esa mujer va a ser muy difícil, esa no se va a dejar convencer tan fácilmente, esa no se va a dejar usar, y ese es el tipo de mujeres que la iglesia católica quiere que estén en primera fila, esas son las mujeres que han conocido su propio valor, pero para reconocer uno su propio valor, uno tiene que hacer un recorrido, y eso es lo que estamos intentando en esta novena temporada, por eso hemos hablado de cómo se hablaba de la vida y de la muerte, qué criterios, qué paradigmas, qué parámetros existían sobre vida y muerte, por ejemplo en Egipto, o entre los griegos, entre los romanos, en el mundo del Antiguo Testamento, en el mundo del Nuevo Testamento, en esas épocas, es decir, cuando de alguna manera se estaba fraguando esta conciencia, esta hermosa conciencia que nosotros podemos tener hoy, de lo que significa ser hijo de Dios, en ese largo camino, qué aprendió la gente, qué aprendió el pueblo de Dios, y hoy hemos llegado a un punto absolutamente central, hoy, hoy vamos a hablar de Jesucristo, y hoy vamos a hablar de cómo Jesucristo viene a contar a todos el infinito valor que tiene, cómo lo hace, hay gente que habla de Jesucristo como si fuera un filósofo, como si fuera un escritor como tantos escritores, o un predicador como tantos predicadores, pues vamos a ver que no es así, y por eso, lo que queremos comentar sobre Jesucristo tiene dos partes, una parte la vemos ahora, y la próxima parte, si Dios permite, en nuestro siguiente programa, la parte que vamos a ver ahora es, cómo Jesús revela el valor de cada persona humana, no por medio de la filosofía, no tengo nada en contra de la filosofía, de hecho, pues, tengo un título, una licenciatura en filosofía, y algunos otros estudios avanzados, y congresos de filosofía, y no me gusta, la filosofía me gusta, no es por aversión a la filosofía, pero Jesús encontró un camino diferente, para contarle a las personas, cuánto vale cada uno, cómo somos todos preciosos ante los ojos de Dios, y a mí me parece que una escena relativamente cercana, en el tiempo y sobre todo en el corazón, puede ayudarnos a captar, lo que voy a llamar la estrategia de Jesús, La estrategia de Jesús es tomar a una persona, una, y en esa persona mostrar lo que valen muchas otras personas, es decir, es una estrategia que debemos llamar simbólica y gestual, por contraste con otra estrategia, que es abstracta e intelectual, yo creo que eso hay que escribirlo, para que no nos perdamos entre estas explicaciones, el modo usual de tratar este tema, que es el modo, llamémoslo filosófico, y que es el modo magisterial y doctrinal, es el modo que estoy llamando, intelectual abstracto, es decir, a través del intelecto, a través de nuestro entendimiento, y de una manera general, es decir, independientemente de las culturas, los tiempos, los lugares y las lenguas, podemos encontrar elementos que nos hablan del valor de cada persona humana, dentro de este camino, por ejemplo, se habla del ser humano como aquel que está dotado de razón, y la capacidad de razonar, y la capacidad de buscar la verdad por sí misma, la capacidad de superar el ámbito puramente estimulico, y buscar el ser por sí mismo, y la verdad por sí misma, es un don que es propio de nuestra especie, ese es más o menos el camino intelectual y abstracto, es el camino que nos lleva a descubrir cuánto vale cada vida humana, a través de un esfuerzo de nuestro entendimiento, es válido, es perfectamente válido, pero Jesús quiso utilizar otro, y ese otro es el camino simbólico gestual, y creo que en ese sentido, la estrategia de Cristo queda muy bien representada, en una escena de la última jornada mundial de la juventud, en Río de Janeiro, yo creo que millones de personas vimos, cuando aquel niño, te acuerdas del niño, el famoso niño, te acuerdas ese niño que se acerca al vehículo que lleva el Papa, se le suele llamar el Papa móvil, y el Papa lo recibe y lo sube al vehículo, y le da un abrazo, y conversa con ese niño, y conversa 40 segundos, o yo no sé, un minuto, lo que sea, conversa con ese niño, es un niño, y ese niño pertenece a una cultura, la cultura brasilera, la cultura de Río de Janeiro, ese niño tiene un idioma específico, pienso yo que ese niño no habla sánscrito, probablemente no habla francés, quizás no habla ni siquiera español, pero ese niño en su condición única, le permite al Papa realizar un gesto también único, que se convierte en un símbolo, porque ese niño es él, pero lo que el Papa hizo con ese niño, muestra lo que él piensa y siente, sobre millones y millones, y millones y más millones de niños, y como además este niño le dice al Papa, yo quiero ser sacerdote, y el Papa le responde en palabras que equivalen a, pues eso queda ya resuelto, algo así como una especie de aprobación, o sea, tú sitúate por favor en el corazón de este niño, imagínate que el Papa, de algún modo aprueba tu vocación, que el Papa de alguna manera te dice, creo en tu vocación, o sea, tú qué sientes por favor, qué sientes, qué sientes si el Papa te dice que cree en tu vocación, pues tú rompes a llorar, y eso fue lo que hizo el niño, de puro gozo, de pura emoción, entonces el Papa a través de, nuestro Papa Francisco a través de un gesto, a través de un símbolo, nos está contando cuánto valen todos los niños, y cómo ese niño que tendrá 10, 11, 12 años, con su intención, ha realizado algo único, pero si yo tengo 12 años y vivo en Italia, o yo tengo 12 años y vivo en Australia, o yo tengo 12 años y vivo en la República Centroafricana, y veo como el Papa toma en serio esa vocación, estoy seguro que yo siento, que también mis inquietudes cuentan, que también mi vida cuenta, que también lo que yo quiera hacer en la vida importa, y si yo siento eso, entonces siento que el Papa significa algo también para mí, ese es lenguaje simbólico gestual, nuestro Papa Benedicto utilizaba mucho más el lenguaje intelectual abstracto, que tiene sus propias fortalezas y tiene su propio valor, Papa Francisco ha querido utilizar el lenguaje simbólico gestual, debo decir que en los evangelios encontramos bastante de esto, de esto mucho menos, esto vendrá después con la teología, quedémonos aquí, quedémonos en este lenguaje, y asomémonos a cómo trata Cristo, a los pequeños, los desplazados y los pobres, y descubriremos cuánto vale cada vida humana. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Estamos avanzando en nuestra novena temporada Al Tablero con Fray Nelson. Y las preguntas que tú haces, los comentarios que tú haces, las críticas que tú haces, son importantes para nosotros. Por eso damos un correo electrónico, yo tengo que advertir que consultas personales no las podemos responder la mayor parte de las veces, preguntas puntuales y no las podemos responder. Realmente este correo es sobre todo para recibir orientación sobre el rumbo del programa como tal. Así que nos disculpamos porque no podemos resolver muchas consultas de dirección espiritual ni problemas de conciencia. Bueno, la dirección es esta, es muy sencilla, mira. Tú tomas el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson. Así, todo seguido, ¿cierto? No hay guiones, no hay espacios, no hay nada, ni puntos, arroba cristovision punto o r g ese es el correo. Te ofrezco otra dirección para recibir evangelización católica todos los santos días en tu buzón. Esa otra dirección es esta, mira. amigos arroba fraynelson punto com Esta dirección, amigos, arroba fraynelson punto com para evangelización todos los días en tu buzón y para todo lo que tiene que ver con este programa Al Tablero con fraynelson arroba cristovision punto o r g que Dios te bendiga. Francisco Javier Gamboa Pedraza Comentarios Fraynelson Cordial saludo y bendiciones Los temas que he visto me interesan mucho y pienso que sería bueno hacer una explicación sobre cada uno de los pasos de la Eucaristía enfocados a la importancia y lo especial para nosotros los católicos Gracias Francisco Javier Gamboa Pedraza Marta Patricia Arguello Castellanos Reconocimiento Fraynelson Agradezco de corazón que cada semana nos transmita tanta sabiduría de Dios y nos despeje muchas dudas de nuestra fe sacándonos de la ignorancia Mil bendiciones de nuestro Dios Marta Patricia Arguello Castellanos La manera como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuánto vale cada ser humano se retrata muy bien en su lenguaje simbólico gestual en alguna ocasión por ejemplo ya que mencionábamos lo que sucedió en Río de Janeiro con el Papa y aquel niño pues en alguna ocasión algunas mamás querían que Jesús les bendijera a los niños y los discípulos de Jesús empezando seguramente por los mismos apóstoles o ponían resistencia algo así como no cansen y entonces Jesús les dice dejad que los niños vengan a mí y abraza a los niños y los bendice en otra ocasión están sentados los discípulos y está el Maestro aquí está el Maestro que es Jesucristo y les va a dar una lección y entonces llama a un niño un niño, un pequeñito y ese niño viene donde Jesús y Jesús lo bendice y después les dice a todos estos el que no se haga como este niño no entrará en el reino de los cielos lenguaje simbólico gestual abraza al niño y lo bendice es evidente que la razón por la que escoge a ese niño es para constituir a través de él un símbolo perdurable un símbolo que todavía hoy a personas como este servidor nos hace brotar una sonrisa pero ese niño no tenía nada especial ¿por qué ese niño y no otro niño? no pues en la práctica podría ser cualquier niño y ese es el valor del símbolo podría ser cualquier niño luego todo niño es precioso ante Jesús el Papa Francisco dijo una frase que no tuvo la suficiente resonancia en los medios de comunicación dijo todo niño abortado lleva el rostro de Jesucristo fíjate esa palabra ¿qué nos está diciendo ahí? hay algo absolutamente único en ese ser humano que acaba de ser asesinado entonces fíjate es el valor del símbolo como predicación para una asamblea es el símbolo pero Jesús dio muchos de estos símbolos muchos en otra ocasión estaba un centurión entonces aquí ponemos la letra C de centurión pero tenemos que poner la letra R porque era un centurión romano y no le pongo ningún rostro porque los judíos de aquella época detestaban a los romanos y si es un centurión y si es un jefe un jefe militar de los enemigos de los opresores no merece sino odio no merece sino una emboscada y que se le mate se le acabe bueno este centurión romano tenía un siervo al que quería mucho y que estaba muy enfermo y que estaba sufriendo mucho entonces aquí ponemos la S del siervo de ese siervo del centurión romano y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo recibe noticia de que este siervo del centurión romano está enfermo y aquí empiezan las sorpresas dice Jesús voy yo a curarlo había una gran cantidad de personas nuevamente hay que tener en cuenta que el actuar de Jesús sucede en contexto de multitud hay muchas personas alrededor y Jesucristo dice voy yo a curarlo es decir le voy a hacer un favor a ese siervo del centurión romano pero los romanos son los enemigos los romanos son los opresores los romanos son los desgraciados los romanos son los dignos de odio y Jesús dice no voy yo a curarlo te das cuenta el valor que tiene esta palabra voy yo a curarlo está diciendo que Jesús le interesa a esta persona pero esa persona es el enemigo representa al enemigo no se da cuenta Jesús me doy cuenta pero está sufriendo voy a ayudarlo voy a ayudarlo a él al que está sufriendo enemigo pues voy a ayudarlo te das cuenta lo que esto significa no interesa si es mi enemigo no interesa si es pequeño no interesa si no puede hacer nada por mí voy yo a ayudarlo estos son los gestos de Jesucristo gestos impresionantes que hacen que él nos esté enseñando de un modo tan claro de un modo que se imprime tan profundamente en el alma cuánto vale cada ser humano había una pecadora pública este caso hay que mencionarlo también aquí tenemos una vez más a nuestro señor Jesucristo espero que no se ofenda por la pobreza de mis dibujos y ahí está nuestro señor Jesucristo y resulta que se acerca a esta mujer y esta mujer se tiende y besa sus pies y los cubre con sus cabellos y se humilla pero lo más grave es que hay otros hombres que están ahí porque una vez más encontramos que aquí hay un grupo de personas que están alrededor de Jesús y esta mujer tiene ese acto que es humildad que es arrepentimiento que es amor que es todo en la cultura de aquel tiempo era impensable que hombre y mujer se tocaran en público todavía hoy en países que tienen esa mentalidad se mira con mucha extrañeza que haya contacto físico entre hombres y mujeres se supone que el contacto físico debe suceder únicamente en el interior de la casa y si se trata de contacto por ejemplo entre hombre entre marido y mujer y esposa únicamente en la alcoba si van a tener sus relaciones pero esta mujer toma la iniciativa ella y ella besa los pies de Cristo y toda esta gente que está aquí está esperando que Cristo pues rechace ese gesto pero Jesús lo acepta y lo acepta con ternura y eso no es lo más grave Jesús toma lo que ella ha hecho y lo convierte en mensaje para los que están aquí empezando por el dueño de casa el dueño de casa que era un fariseo llamado Simón se queda como dicen en España alucinando no logra entender lo que está pasando si este fuera un profeta sabría que clase de mujer lo está tocando y Jesús sabía que clase de mujer era pero también sabía que clase de amor y que clase de fe y que clase de respeto había en esa mujer entonces esta mujer que era despreciada lo mismo que este siervo que era despreciado por ser enemigo lo mismo que este niño que es despreciado porque no puede aportar nada porque no produce nada esta mujer se convierte en ejemplo 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 te das cuenta como Jesús a través de un lenguaje de símbolos a través de un lenguaje simbólico gestual está mostrando todo ser humano vale no podemos excluir a ninguno ni porque es enemigo ni porque es inútil ni porque tiene un pasado parece que Jesús estuviera diciendo a mí no me interesa si tiene un pasado a mí me interesa que ahora tendrá un futuro que grande es Jesús que hermoso y a través de ese lenguaje gestual cambia a las personas es que los ejemplos son muchísimos había un hombre llamado Saqueo esa seta no es la seta del zorro es la seta de Saqueo y Saqueo estaba trepado por allá en un árbol porque resulta que aquí iba a pasar Jesús espero que no se ofenda por mis dibujos ahí va a pasar Jesús y ahí está la seta de Saqueo en ese árbol y entonces Saqueo tenía una característica que lo hacía especialmente odioso a ojos de la gente era un cobrador de impuestos o sea que este Saqueo trabajaba para este imperio para el imperio romano con el agravante de que Saqueo era judío de nacimiento o sea que tiene todas las características de un traidor de un renegado de la fe los publicanos eran vistos con un desprecio absoluto por aquella multitud de judíos porque este es otro dato ya lo adivinaste una vez más tenemos una multitud que rodea a Cristo y resulta que Cristo ve a este que es un publicano lo ve y le dice yo quiero quedarme en tu casa te imaginas la cantidad de signos de interrogación que surgen aquí aquí hay signos y signos y signos y signos y más signos de interrogación como se le ocurre que pasa con este profeta como va a quedarse en la casa del enemigo no es ni siquiera el enemigo es el que trabaja para el enemigo como se le ocurre quedarse ahí que le está pasando al profeta de Nazaret pero Jesús fue a quedarse de la casa de saqueo que está diciendo Jesús con eso está diciendo que el explotador puede cambiar está diciendo que el pecador puede cambiar está diciendo que todos tienen derecho hay un leproso el leproso está destruido porque el leproso está excluido el leproso está encerrado en una prisión una prisión horrible una prisión infinita el leproso está afuera porque la ley de Moisés dice que el leproso tiene que quedarse fuera fuera del campamento fuera de la ciudad fuera de todo contacto humano el leproso se queda sin hijos porque no puede estar cerca de los hijos se queda sin esposa no puede estar cerca de la esposa se queda sin trabajo se queda sin amigos se queda sin nada está en una prisión y aquí está Jesús aquí está nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo ve al leproso eso es lo maravilloso que Jesús ve a través de los muros a través de los muros de aislamiento a través de los muros de desprecio Jesús ve a ese que está ahí y Jesús lanza esta mirada de amor y se acerca al leproso y como cuenta el capítulo primero del evangelio según San Marcos Jesús extendió su mano y tocó al leproso tocó es decir Jesús rompe todas estas barreras y está mostrando que el leproso vale que aquel que le produciría asco a tanta gente no le produce asco le produce compasión le produce misericordia a Jesús y Jesús rompe la barrera rompe y llega hasta donde está el problema ese es Jesús y a través de este lenguaje que he tratado de dibujar aquí yo que no soy dibujante a través de este lenguaje Jesús que es lo que nos está diciendo está diciendo que no midamos a las personas por su utilidad que no midamos a las personas únicamente por su relación con nosotros si es amigo o enemigo que no midamos a las personas por su pasado que no midamos a las personas ni siquiera por su presente de pecado que no midamos a las personas por el asco la atracción la antipatía o la simpatía que nos produzcan que está diciendo Jesús toda persona toda persona vale Jesús está diciendo son preciosos todos y a todos los amo y a todos bendigo y por todos he venido por eso dice la primera carta a Timoteo que Dios envió a su hijo y el propósito de ese envío es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ese es el valor de cada ser humano entonces no hay derecho a extinguir a este ser humano no hay derecho no hay derecho de cancelarlo de tacharlo de borrarlo Dios es el dueño de la vida y Jesús a través de estos signos tan preciosos está mostrando cómo vale cada vida humana y esa es también tu vida y esa es también la mía y esa es la vida del embrión y del feto y esa es la vida del anciano que parece inútil y esa es la vida del inmigrante y esa es la vida del obrero y de su familia que está en peligro porque no se le paga lo justo esa es la vida a la que Jesús quiere tocar con la mano de su misericordia bendito sea nuestro salvador amén al tablero con fray nelson con fray nelson